Vamos a estar leyendo en el libro de Lucas, nuestro hermano Fidel, amén, da honor a su nombre, siempre está ahí, amén, con la obra pendiente, dándolo todo. Amén, libro de Lucas en el capítulo 8, verso 22, cuando alguno lo tenga puede responder con un amén. La palabra de nuestro Dios dice en el nombre de Jesús. Y se anegaban y peligraban y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y que les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este? Que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen. Ese mismo Jesucristo está aquí contigo para bendecir tu vida, para levantar tu hogar. Y si estás caído, él te va a levantar. Si estás enfermo, él te va a curar. Pero tú, iglesia, debes creer. Dando un fuerte gloria a Dios puede tomar asiento. El mensaje tiene por título, un movimiento de fe te puede salvar. Un movimiento de fe te puede salvar. Dígale a su hermano que está a su lado, dígale. Un movimiento de fe te puede salvar. Cuando hablamos de un movimiento, hablamos de un accionar. Cuando hablamos de un movimiento, hablamos movimiento, se refleja acción. Es decir, que tú debes accionar. A diferente de la persona cuando tiene miedo o está atemorizado, se paraliza. La persona queda paralizada cuando se atemoriza a causa del miedo o impactado por una situación. La persona se atemoriza y eso hace que esta persona se congele y cesa el movimiento. Pero Jesús hablando acerca de nuestra fe. Jesús relata la palabra que venía de la casa, lo puede ver en Mateo, de la casa de la suegra de Pedro. Acababa de sanar a aquella mujer. Dice que esa mujer tenía fiebre. Y cuando Jesús le toca la mano, dice que la fiebre se fue de ella. Cuando le toca la mano, quiero que usted vea ese movimiento. También dice que luego por sus palabras, los espíritus salían de las personas. Entonces son dos movimientos que Jesús hace. Él toca y la fiebre se va. Como dice la palabra, pondrá la mano sobre el enfermo y sanará. Jesús toca a la persona que estaba enferma y la fiebre lo dejó. Es un accionar que usted debe saber. A diferente cuando le habla a los espíritus. Dice por su palabra. Jesús le daba un accionar de palabras. Entonces vemos aquí que los discípulos emprenden una travesía con el maestro. Dice que Jesús acababa de alimentar cinco mil personas. Y estaba, las personas empezaron a, después de haber aquel milagro, se agolpan encima de él. Y dice que él estaba muy cansado a tal punto que le dijo a los discípulos, montémonos en la barca y vayámonos a la otra ribera. Y estaba el maestro tan cansado que cuando se montó en la barca se quedó dormido sobre un cabezal en la barca. Y se desencadenó una terrible tempestad. Normalmente hermano o cotidianamente usted analiza este, este pasaje bíblico. Y usted dice, a ver, los discípulos estaban obedeciendo la palabra de Jesús. Estaban después de un almuerzo. Estaban ahí, el maestro le dijo crucemos a la otra ribera. Y ellos emprendieron obedeciendo la palabra de Jesús. Y muchas veces tú te encuentras y dices, pero yo estoy obedeciendo la palabra. Y hasta tú te analizas a ti mismo y tú dices, estoy pagando los diezmos. Estoy sembrando en tierra fértil con mi ofrenda. Estoy en adoración a Dios, dices tú. Ahora, ¿por qué se me desencadena una tempestad tan terrible frente de mí? Era algo que cuando tú lo analizas, tú dices, pero si voy en la voluntad de mi padre. Iban en la voluntad de Jesús. Imagínese usted, va Jesús rumbo a una ciudad. Es para que todo vaya hasta el viento. Debía soplar a favor de Jesús. Así como usted está esperando hoy día que la economía sople a tu favor. Tú estás esperando hoy día de que todo fluya como un río. Y tú decir, wow, estoy alegre. Y cuando te saluden y te pregunten de pronto por tu negocio, tú le puedas responder, no. Desde que conocí a Cristo, mi negocio va viento en popa. Y los discípulos emprenden el caminar siguiendo la palabra. Crucemos a la otra ribera. El viento era para que fuera a favor. Pero dice la palabra que en la otra ribera, al otro lado, estaba el endemoniado gadareno. Que Jesús lo iba a libertar a ese hombre. El camino que Jesús llevaba era que lo iba a libertar. Y el demonio, el espíritu, el principado de la región de Gadara se vino en contra de la barca donde iba Jesús. ¿No les suena ese versículo que dice que nuestra lucha no es contra carne? Que no es contra tu hermano, no es contra tu hermana. Sino dice contra principados y potestades. Entonces dice la palabra que ellos iban, iban en el cumplimiento de la palabra, pero todo se frustró, todo se congeló. Dice a tal punto, dice Mateo, dice que las olas pasaban por encima de la barca. A veces yo me pongo a ver que si alguna caricatura, algún cuadro, alguna pintura. Y algunos pintores cuando trazan este pasaje, ellos hacen una pequeña barca. Pareciese más bien como si fuese un bote. Y los discípulos ahí como que tratando de salvarla. Pero cuando yo me voy al texto bíblico, puedo notar que la barca tenía un cabezal. Y que el maestro estaba durmiendo como si fuese en un camarote. Porque dice que las olas pasaban por encima. Y el maestro en ningún momento se despierta, sino hasta el momento que es llamado. En el momento que a él lo llaman. Y le dicen, oh, levántate que perecemos, sálvanos. Entonces a veces iglesia, hermano, y no está mal. Porque Jesús te puede socorrer en esos momentos que tú llames a Jesucristo. Y tú le dices, Jesús, sálvame. Y él se va a hacer presente. Te va a salvar, te va a rescatar. Pero pareciera que hay algo allí como entre líneas escondido. Que Jesús no solo quiere que tú le llames a él. Sino que él quiere que tú acciones. Entonces usted me dice, ya hermano, entonces si accionamos, dijo Pedro. Vamos a accionar, vamos a salvar la barca, dijo Pedro. Y empezó como Pedro se acordaba porque él era pescador. Y siempre que Pedro entraba en acción dentro de la barca, usted lo puede leer en el libro de Juan. Él se quitaba la ropa, las túnicas se la quitaba y se quedaba con ropas menores al momento de la pesca o cuando iba a hacer algo en la barca. Entonces, Pedro y los discípulos, para salvar la barca, ellos tratan de accionarse de la manera que ellos conocen. Aquí voy yo, aquí voy yo. Ellos tratan de salvar su barca de la manera que ellos conocen. De la manera humana, que era agarrar de pronto un tacho, un tobo, una vasija y empezar a sacar agua de la barca. Y tratar de salvar la barca. Pero dice que ellos luchaban, luchaban, luchaban y no podían salvar la barca. Porque no es por tu propia fuerza, dice el Señor. Es por su santo espíritu. La palabra dice que nuestra batalla la vamos a ganar no con nuestras armas. Dice que no es con caballos. No es el que se prepara para la guerra. Sino que dice que de Jehová es la victoria. Ahora, yo estoy hablando a una iglesia en esta hora. Yo estoy hablando a alguien que Jesucristo está llamando. A ese le estoy hablando yo. A ese es que Jesús está tratando. Y me dijo alguien a mí, pero si me bauticé, recibí el Espíritu Santo. Voy caminando en la palabra. Ahora todo es contrario. Dios, usted podría ver la barca que iba y se detuvo. El viento la frenó y la hacía retroceder. Y más encima, las olas se venían y arropaban la barca. A tal punto, imagínese usted, un pescador no le tiene miedo al agua. El pescador sabe que él se tira al agua y se salva de alguna manera o de otra. Él sabe flotar, él sabe nadar, él sabe cómo metérsele a una ola. Pero aquí fueron aterrados. A tal punto que el temor los inmovilizó. Sabe que hay algo que está pasando aquí en Chile con la benzina. Hace como dos meses yo estuve hablando de eso, que la benzina iba a $1,370 pesos. Y usted la ve hoy día y va en $1,325 pesos. Ha bajado $49 pesos, si no me equivoco. Ha bajado. Y cuando yo le testifico esto a algunas personas, que le hago ver lo que está sucediendo, que está retrocediendo. Me dicen, no, 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 no. Lo que pasa es que pasa esto. Está bajando, está bajando, pero después va a ser así. Y se va a ir. Y le digo, oye, detente. Vamos a creer en la maravilla de Dios. Yo creo, hermano, en un Josué que le habló al mar, le habló a la tierra, al sol. Y le dijo, deténgase, porque yo necesito la victoria. Y esa iglesia, mismo Dios de ayer, es el mismo Dios de hoy. Y mañana será el mismo. ¿Sabe por qué? Porque un movimiento de fe te puede salvar. Un movimiento de fe te puede salvar. Estaban atemorizados. ¿Y cuál fue la exclamación de Jesús cuando los vio atemorizados? ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo? Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Es decir, que habla de un accionar, hermano. Era como que Jesús le estaba diciendo, déjenme descansar. Ya yo les enseñé a ustedes de qué manera ustedes debían haberlo hecho. Y Jesús le estaba pidiendo a ellos que le hablaran al viento y que le hablaran al mar. Usted dice, hermano, pero ¿cómo usted me va a dar esa pega a mí? ¿Cómo me va a decir usted que yo le hable a la economía? ¿Cómo me va a decir usted a mí que yo le hable a la inflación? No, pero déjeme decirle algo. Usted debe hablarle aún a su familia que no está hoy en los planes de Dios. Esa familia que está en problema. Esa familia problemática, hermano, que tú no le encuentras solución. Hay familiares que tú los quieres querer, pero ellos parece que no se dejan. Sí, tú quieres quererlo. Tú dices, oye, debería estar conmigo aquí. Y esa persona no se deja querer. La lucha no es contra carne, ni sangre, sino contra potestades, contra gobernadores de las regiones celestes. Entonces dice que la barca Iba se encuentra emboscado por un demonio. A muchos no les gusta que yo hable de si pronuncio un demonio. Ellos quieren solamente que se pronuncia Jesucristo, pero ¿sabe algo? Que cuando usted conoce o tiene conocimiento de las cosas, usted puede saber cómo accionar. Porque viene un nuevo año, un 2023, donde la iglesia de Jesucristo tiene que tener la victoria. Tenemos que tener la victoria, hermano. Usted de pronto puede recibir de la vida un golpe, dos golpes, pero usted también se tiene que levantar. Usted debe accionarse en fe, en poder de Dios y convertirse en un vencedor. Por algo el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo, porque Él aplauda al Señor Jesucristo en esta hora. Usted se encuentra en el libro de Mateo, en el mismo capítulo 8. Y dice que estaban ahí dos ciegos. Y cuando ellos le piden, los dos ciegos le piden a Jesús que los sane. ¿Sabe qué le respondió el maestro? Le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Verso 28. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe sea hecho. Ay, papá, ahí sí se nos pone la cosa difícil. Porque nos gusta que Jesús nos diga, ya tú estás sano. Ay, ya, ¿qué hiciste tú? No, no hice nada, Jesús me sanó. Pero que el maestro te diga, ¿tú crees que yo puedo hacerlo? Y tú le digas, sí, Señor, yo creo que tú lo puedes hacer. Y que el maestro te diga, ya, conforme tu fe, te será hecho. Y que la fe suya esté como la de los discípulos. Que el maestro fue a encontrar la fe y le dijo, ¿eh, dónde está la fe? Ellos estaban atemorizados, estaban aterrados. Y si hubiese a dónde escapar, ellos hubiesen escapado. Pero estaban totalmente atrapados. Hay situaciones de la vida, hermano, iglesia, que tú ni puedes escapar siquiera. Y tú dirías, ya, si yo pudiese escapar de esto que tengo enfrente. Los discípulos no podían escapar, estaban en medio del mar atrapados. Pero había un propósito de Jesucristo para su casa. Había un propósito de Jesucristo para su vida, para su familia. Y un testimonio para ti y para mí ser contado hoy día. Aplauda al Señor Jesucristo. Le dijo, ¿crees que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. ¿Sabe que de pronto tú puedes venir a la casa de Dios? Y el Señor te dice, ¿tú crees que yo te puedo bendecir? Y tú has respondido muchas veces, sí, Señor, yo creo en ti. Y el Señor después te dice a ti, ya, como creíste, así va a ser tu bendición allá afuera. Por eso yo te invito que la fe es un accionar. Que tú debes creer y no debes dudar. Que si la barca está atascada, de que si hay un problema, la fe mueve montañas. Y la fe mueve la mano de Dios. Hermano, es que si te pilla, cuando Él te diga, ya, es por tu fe. Que el Señor no diga, no, es por tu fe. La fe viene por el oír. Y que nosotros de pronto no oigamos la palabra de Dios. Y la fe esté pequeñita. Me imagino que es más pequeña que un grano de moscasa. Si usted mira a la mujer de flujo de sangre, ella fue sanada porque ella toca la borla del manto del maestro. Y Jesús le dice, tu fe te ha hecho salva. Tu fe, note esto, tu fe. Es decir que es tu fe la que va a cambiar tu resultado. Es tu fe, es tu fe, hermano. Y la fe lleva un accionar. Porque la fe sin obra. No, yo tengo demasiada fe. Y no hay obra. Es muerta. Uno de los varones que me enseñó a mí, me decía, mira David, me decía, tú tienes que orar a Dios. Y me decía, tú tienes que orar y accionar. Si tú estás orando por un empleo, me decía él a mí. Tú no es que oraste por el empleo, Señor, dame un mejor empleo, Señor, bendíceme, Señor, este empleo. Y me decía él a mí. Y tú te quedas ahí solo orar. Me dice, no, levántate y ve en fe, moviendo las montañas o escarbando, buscando la respuesta a esa oración. Es un accionar. Por eso dice, un movimiento de fe te puede salvar. El movimiento de fe de la mujer, de flujo de sangre, la salvó. Dice que el flujo de sangre se cortó desde ese mismo momento. Los dos ciegos, pasa también lo mismo. ¿Cree que puedo hacer esto? Y ellos dijeron sí. Y el Señor le dijo, conforme a vuestra fe, os será hecho. Es decir, que lo que usted ha recibido hasta ahora, Ese es por lo que usted pidió. Le digo yo al Señor, le digo así, Señor, bendíceme con un auto. Le digo yo a Dios, yo estoy en mi país, donde la situación era muy difícil. Digo, bendíceme con un auto. Y le digo así a Dios, Señor, usted le va a poner el sentir a una persona, y esa persona le va a llegar el sentir a él, y cuando me vea a mí, me va a entregar su auto. Le digo yo a Dios, me va a entregar su auto, y me va a decir, me lo paga por parte. Le digo yo a Dios, y yo empiezo a imaginarme, y yo le digo, bueno, Señor, que sea caucho, la llanta, que sea número 13, le digo yo a Dios. Para que cuando a mí me toque cambiarle el caucho, no sea muy costoso. Le digo yo a Dios, Señor, que sea un autito viejo, le digo yo a Dios. Ya le digo por qué, yo le digo, Señor, que sea un autito viejo, para yo poderle meterle la mano, yo le trabajo a la mecánica, yo lo reparo. Le digo yo a Dios, con la fe, con lo que yo estaba viendo. Y le digo, Señor, y si está muy viejito, no importa, le digo yo a Dios. Yo voy para la iglesia, para el trabajo. Dijo, hermano, un día, yo oré, y le dije adiós, Señor, pasó todo el año, y no me diste el carro. Eso fue en noviembre, no me diste el carro, Señor. Ya, pero viene un nuevo año, le digo yo a Dios. Para el próximo año, Señor, le digo yo. Bueno, reúno unas monedas. Hermano, el 22 de diciembre del mismo año, unos días después, me encuentra una señora y me dice, mire si tengo un mes buscándolo, me dice. El auto ese que está ahí, lleve. Me lo paga. Como usted pueda, me lo va a pagar, con tal que se lo lleve. Yo no sabía por qué me lo estaba dando. Hermano, yo lloraba en el garaje, en el garaje de la casa, de tanto darle llave a, repara y repara el carro, hermano, repara. Yo lloraba, hermano, Señor, ¿por qué me diste el carro así? Hermano, pero era mi fe. Después yo me puse a pensar, yo le dije, oh, Señor, si me respondiste la oración de esta manera, es decir, que usted me hubiese dado un auto nuevo. Y le dije yo a Dios, y me hubiese dado también auto nuevo, y que yo lo pudiese pagar, y yo andar con clima, y bueno, Señor, todo cómodo, todo nuevo. Y me vas a dar para pagarlo. Y le dije yo a Dios, bueno, me hizo llorar mucho, 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 para venderlo, me costó un mundo venderlo. Y después apliqué la oración. Y le dije, Señor, ¿usted entonces me puede dar un autito nuevo? Y para la gloria de Dios me lo dio. Nuevo de paquete. Entonces, ¿qué te quiero decir yo a ti, iglesia, hermano? Que tú accionar, amén. Tú no puedes defender tu barca a la vieja manera que tú estabas acostumbrado. De pronto tú en tu hogar, tú defiendes tu hogar con palabras obscenas. Alguien, alguien pelea, dice a los gritos, endereza las cosas. Y cada vez va a ser peor. Pero hay un nuevo mensaje que es de Jesucristo. Que es con la fe. Que dice, seas salvo tú. Y va a ser salvo tú y toda tu casa. Ya no va a ser con tu propia fuerza. Sino que va a ser con tu oración. Ya no va a ser con tus propios pensamientos. Sino que va a ser la mano de Dios levantando, restaurando. Y cuando tú clames a Él. Y Él te mire, ¿cómo vas a estar? Atemorizado. ¿Cómo vas a estar? Asustado. Ellos estaban asustados, hermano. Ellos dijeron, maestro, sálvanos. Y Jesús cuando le reclamó. Le estaba, cuando usted lo analiza. En el contexto teológico. Le estaba reclamando. Era de que ellos tenían que hablarle al mar. Yo le sigo hablando a la copa, hermano. A mí me llamarán loco. Pero los números. Primero se paró. 1,370. Y duró un mes y medio. En 1,000 pesos. ¿Cómo se llama? Sí, 1,370 pesos. Y ahorita va en 1,325. Bajó, creo que 49 pesos. Entonces, hermano. Tenemos que hablarle a la inflación también. Cuando tú estés en el supermercado, hermano. Usted debe hablarle a la montaña. Cada vez que usted vea que el aceite cambia de precio. Háblale. Y dígale, retroceda. Hermano, la iglesia se debe establecer. Usted no hace nada, hermano. Y usted va al metro. Cada vez que yo vengo en el metro y me tengo que salir del metro, hermano. Y salir a Gran Avenida y agarrar una micro. Y cuando pregunto qué es lo que pasa, una persona se lanzó al metro. Sí, hermano. Hace una semana atrás, tres personas se lanzaron al metro. Otra persona se tiró de Vespucio, de arriba, del puente. Y cuando venía un auto. La depresión viene de qué, hermano. Y nosotros que tenemos el poder de lo que hizo Josué. Josué necesitaba la victoria. Y le habló al sol y le dijo, detente. Amén. Y dice que el único que puede detener las obras del anticristo es la iglesia. Nosotros hemos sido revestidos del poder de Dios. No solamente va a ser la victoria de tu casa. Sino que puede ser una victoria colectiva. O no hay muchos, amén. Quizás si usted viniera de un país que sufrió una crisis. Que te tocó huir. Porque te estaban persiguiendo. Usted diría, uy, si me vuelve a pasar lo mismo aquí en Chile. ¿Qué puedo hacer? Entonces, ¿cómo nos está pillando ahorita el Señor a nosotros? Disculpe la palabra, pero que para mí en Venezuela cuando nos dicen te pillé, es que te sorprendí. ¿Cómo nos está pillando a nosotros el Señor hoy día? Estamos atemorizados por la inflación. Estamos atemorizados por lo que está pasando. Y todo lo que está aumentando. ¿Y qué vamos a hacer? Te dice el Señor. Si te mide la fe en este momento a ti, a mí. ¿Qué nos puede decir? Hombre de poca fe. ¿Estás esperando que yo me levante y que yo mismo le diga a la inflación, a la economía? Oye, ya, deténgate. O lo vas a hacer tú. Cuando él reclama diciendo, ¿dónde está la fe? Te está diciendo, tienes que hacerlo, eres tú. Háblale a la montaña, te está diciendo él a ti. Háblale al problema. Háblale a la montaña. Y si no dudas, vas a ver la gloria de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Aplauda al nombre de Jesucristo. Y usted dice, hermano, pero ¿por qué tú me enseñas de esta manera? ¿O por qué tú tratas de hablarme de esta manera? Lo que pasa, hermano, ¿por qué yo te trato de aclarar los puntos? Porque cuando tú ejecutas bien un instrumento, si estás trabajando construcción, tú lo ejecutas de la manera correcta, el resultado tuyo va a ser exitoso. Amén. Y Dios quiere que tú tengas éxito. Dios quiere que tú seas bendecido. Dios quiere que tú soluciones todo. Pero pasa algo. Quiero que se pongan en pie. Cuando Jesús te encuentra, que tú lo estás llamando, Jesús, Jesús, sálvame, maestro, decían ellos. El maestro lo retó al tiro. Pues claro, usted de pronto, si Jesús te sana ahora, tú dices, no, ya, pues no hice nada. Bacán, dijo alguien. Jesús me sanó y chévere. ¿Cómo sucedió tu milagro? No, sucedió nada más. Ahí, no sé, estaba en la iglesia y vino alguien y me tocó y fui sano. Sería súper bacán, súper bien. Pero también sería bien que tú testifiques de lo que Dios puede hacer allá afuera, hermano. Hay gente en depresión, hay gente en problema, hermano. Hay gente que tú le hablas cuando vas en el apartamento, en el ascensor. Y tú le dices buenos días y sabe por qué no te dice buenos días. Y si te responde, te dice que tienen de bueno. Es porque están pasando por un cuadro depresivo. Aquí hay una iglesia que él prometió que donde hubieran dos o tres reunidos en su nombre, él prometió estar ahí. Él dijo, si me llaman, dice, yo estaré ahí. Cuando tú crees que tu fe está pequeñita, que tu fe puede decir, Jesús, ¿dónde está tu fe? Cuando tú crees que eso está pasando, aún así clama a Jesucristo. Jesucristo, aún así, aunque te sientas débil, clama a él. Él se va a levantar y te va a mostrar el camino de la vida. Te va a mostrar tu libertad. Te va a mostrar tu bendición. Levanta tus manos en esta hora. Invito a alguien que si quiese pasar este altar. Hoy es día primero. Hay un año que inicia. El Señor está tratando de ordenar tus pensamientos. Tratando de guiarte. Para darte una victoria. Y que tú no sufras tanto, que no tengas tanto dolor. Sino que tengas un accionar de fe. Que tengas un accionar en él. Que cuando vayas a solucionar tus problemas. No lo hagas como los discípulos tratando de salvar la barca. Sino que le hablas al viento y le hables al mar. Oremos. Jesús de Nazaret, Padre mío. En tu nombre santo, mi Jesús, mi Salvador. Señor Jesucristo, estamos reunidos. Sea tu palabra, Señor, como un refrigerio. Para nuestra vida, para nuestra alma. Como David, Señor, cuando él clamaba y decía. Que tu lámpara, Señor. Sea quien alumbra mi camino. En el nombre de Jesús, Padre mío. Si te lo tienes que acompañar a Dios. Que tu lámpara.